Nosotros empezamos a hacer este curso como propuesta de la escuela. Yo era la de referente a BP, que era como la coordinadora, y después había un referente de matemáticas, que es Jessica, y un referente en tecnología, que fue Melissa Girot, profesora de geografía. Y bueno, nosotros aprendimos en ese curso cómo trabajamos. O sea, en realidad, en nuestra escuela siempre trabajamos con proyectos, pero este curso da bien las pautas de cómo poder llevarlo adelante y cómo empezar un proyecto en conjunto con varias disciplinas. Entonces, como las tres dábamos clases en un cuarto A, propusimos este proyecto a ver con los chicos para que ellos se hagan preguntas sobre sustentabilidad, sobre nuestra comunidad, nuestra ciudad. Pero también lo trabajamos con los alumnos de cuarto B, con los que también realizamos jabón y hicimos este tipo de trabajo. Pero, digamos, el proyecto en sí, con el grupo Peterson y demás, como las tres profes damos en cuarto A, fueron ellos más los involucrados. Y ahora, ¿cómo se ha organizado la producción? Que eso también es una parte muy importante. Bueno, hay una de las chicas que nos van a contar bien cómo fue el recorrido de esta producción y de la situación problemática. Ellos nos abordaron una situación problemática, o sea, el tema era la sustentabilidad, entonces, ¿qué hacíamos en San Carlos con respecto a ese tema? Así que, bueno, ya les van a contar. Además de los jabones, como nos parecía que era algo poco, digamos, hacerlo de los jabones, entonces, implementamos el packaging con materiales biodegradables. Que también las chicas les van a comentar cómo fue el armado, que también es un packaging muy novedoso, que no contamina, lógico. Así que, bueno, les gustó y estamos más que contentos por este desafío. Bueno, vamos acá con las protagonistas sin vergüenza. A ver, vamos a arrancar por acá. ¿Nombre? Soy Monduzzi. Bueno, Zoe, contó un poquito. Vamos a arrancar por el final, por ayer. ¿Qué pasó en esa entrega de premios? ¿Ustedes no sabían nada? No, no sabíamos. Contanos desde que salieron de acá las sensaciones y cómo fue ese día. Fue gratificante salir con el premio, el millón en la semana. No pensamos que íbamos a ganar, había un montón de escuelas y proyectos muy buenos y, bueno, se nos dio y estamos muy felices. Ustedes fueron en representación de todo el curso, pero el proyecto en general es de cuarto año. Sí, fuimos en representación, nosotras tres, de nuestro curso y, bueno, de los demás que fueron parte del curso. A ver, por aquí, ¿nombre? Paulina Bianciotto. Bueno, Pauli, contá más específicamente el proyecto. ¿Cómo es que empezaron a trabajar con la fabricación de los jabones? Surgió porque una compañera tiene un papá que tiene bar y tienen aceite y vimos que un litro de aceite contamina 40.000 litros de agua. Entonces, en San Carlos se le da tratamiento a los residuos secos, pero no a los residuos orgánicos. Encontramos una forma de sustentabilidad para los residuos orgánicos. Bien, ¿y cómo sería el paso a paso para llegar de aceite a jabón? Primero, mezclamos 7 gramos de soda cáutica con un poquito de agua y le vamos agregando 30 mililitros de aceite ya usado y lo dejamos secar por 6 semanas hasta que quede en pH neutro, que es de 7, que está listo para usar, se puede usar para lavar las manos o como detergente para los platos y utensilios de cocina. La profe habló también del envoltorio del packaging. ¿Qué tiene para que sea biodegradable? Lo usamos. Tiene agua, gelatina, antimobo y glicerina vegetal, que son materiales biodegradables y sirven como un abono para la tierra también. ¿Y qué tiempo le lleva esta producción? Más o menos, porque por jabones, ¿qué tiempo le lleva? ¿Cuándo comienzan a hacer? Lo empezamos a hacer, el proyecto empezó más o menos a mitad de año y después, con el tiempo, fuimos probando, fue prueba y error. Al principio no salía, porque no se secaban, hasta que después los dejamos un buen tiempo y vimos que en 6 semanas se lograban secar y quedaban ya aptos y los empezamos a usar, a probar y funcionan. 6 semanas y es para el resultado final. Sí. Bueno, vamos aquí con la última, ¿nombre? Agustina Cicrentino. Agustina Cicrentino. Agustina Cicrentino, mostranos primero ahí el jabón y contanos un poco, a ver, cómo es el tema del... Bueno, este es uno de los primeros jabones que hicimos y también el packaging, que ya, como hace tiempo que lo hicimos, ya se está como medio desarmando, pero como es la idea... Para que entienda un poco más la gente, que por ahí no se imagina cómo es. Lo hicieron acá en la escuela, trabajaron en laboratorio, tenían moldes, ¿cómo fue esa parte? Sí, moldes, usamos las tazas de crema o de yogur, de plástico, y sí, trabajamos acá en la escuela, en laboratorio, en la cocina para hacer el packaging, porque hay que cocinarlo. ¿Cómo sigue esto ahora, para adelante? ¿Qué es lo que tienen pensado? Lo que tenemos pensado es hacerlo para quinto, para recaudar plata, para la promoción. Así que todos los sancarlios tienen que estar atentos a ver cuándo sale a la venta el jabón, el eco jabón de la 23, ¿es así? Sí.